¿Qué es el artículo 76 de nuestra Constitución Nacional? Y luego de leerlo, de semejante delegación de facultades que estamos haciendo en el Poder Ejecutivo, con un proyecto de emergencia inclusive mayor que el del año 2002 en relación a esta delegación de facultades, es que llegamos a la conclusión de que no están dados esos requisitos. Sobre todo en relación a una de las partes del artículo 76 que establece que el Congreso debe establecer las bases de esa delegación. Como aquí se dijo recientemente en el artículo 2, eso no está precisado. Y no está precisado porque casualmente ustedes intentan hacernos creer de que hay tierra arrasada. Y ya se ha dicho mucho en este día en relación a esto. Y la verdad es que si bien reconocemos y reconozco que se ha elevado el índice de pobreza, también ustedes deberán reconocer que el índice de desempleo es del 10,6% pero en los últimos 36 años ha sido del 11%. Que el stock de la deuda en relación al PBI es del 50%, que el déficit fiscal pasó de 6 puntos en el año 2015 a 1 punto este año. Que el superávit comercial de este año ha sido de 15.000 millones de dólares y se ha exportado más de lo que se ha importado. Que hemos abierto más de 200 mercados. Entonces dificultades económicas sí, Presidente. Dificultades sociales sí, por supuesto que sí. Pero tierra arrasada que justifique semejante delegación de facultades, absolutamente no. Ahora la pregunta quizá más importante que yo me hago luego de estudiar y analizar este proyecto que supuestamente venía para tratar 3 emergencias. Y resulta que son 9 emergencias, es un proyecto multi-emergencia. Es por qué están buscando estos superpoderes. Porque la verdad hoy lo han demostrado. Tienen mayoría en esta Cámara, han logrado el quórum, van a sancionar esta ley. En el Senado tienen casi dos tercios de los miembros. Se está dando el debate de forma democrática. Entonces, ¿será que hay razones políticas y no económicas que justifiquen semejante delegación de facultades en el Presidente de la Nación? La verdad que hoy, Presidente, lo que deberíamos estar tratando aquí en este Congreso es la verdadera ley de leyes. Es la verdadera ley que tendremos que tratar los legisladores, la ley más importante que tratamos los legisladores en el año, que es un verdadero plan de gobierno. Y ustedes han tenido mucho tiempo para preparar este plan de gobierno. Y es el presupuesto del año 2020. Lamentablemente, en vez de estar tratando esta ley importantísima para los legisladores, para el presupuesto, para el país, para las provincias, para los municipios, estamos tratando esta delegación de facultades. Y la verdad que la historia nos demuestra que cuando algo viene como temporario, termina siendo permanente en este país. Y miren, si no, lo que pasó con el impuesto a las ganancias en el año 33. Supuestamente, un año, decía la ley, lleva 86. Y este proyecto de ley eleva alícuota en ese sentido. El impuesto a los bienes personales del año 91 era temporario por 9 periodos fiscales, ya llevamos casi 30. Y este proyecto de ley que ustedes impulsan, también va a hacer que se paguen más impuestos a los bienes personales. elevando alícuotas y, por supuesto, no actualizando la base imponible. El impuesto al cheque del año 2001, venía por 90 días, van casi 20. Y también se duplican las alícuotas en este caso, como en el caso de la extracción en efectivo. La ley del IVA del año 73, 90 días, supuestamente, van casi 50. Y un gobierno justicialista también elevó en la década del 90 el 21% de esa alícuota. Es decir, estamos claros que esta ley de emergencia que ustedes quieren sancionar, poco tiene que ver con la justificación de semejante delegación de facultades. Y como si todo esto fuera poco, inventan nuevos impuestos. El impuesto país, que es el 30% de alícuota, ni más ni menos, para la compra de dólares. Diputado, su tiempo. Para las tarjetas. Cierro con esto, Presidente. Evidentemente que aquí hay un ajustazo, un impuestazo a los sectores medios, a los sectores productivos y a los jubilados. Y me quiero detener muy brevemente, porque usted sabe que provengo de una provincia como Córdoba, que aporta miles y miles de millones de dólares del sector productivo que es el campo. Y el campo está asfixiado. No soporta más que se le sigan aumentando los impuestos. Vamos a votar en contra de este proyecto de ley, porque aparte avasalla a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los jubilados. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.